El ciudadano gobernador constitucional del estado de Guerrero Muy buenas tardes, vengan todos ustedes En estos momentos está llegando el ciudadano Es un módulo que lo puede hacer Los tanques de oxígeno y el compresor Con su aire posicionado, en su baño Va a ir un siloncito, que es la que puede ser pecado General de Vigadiel Omar Calil Flores Adrián Báceres Martínez, comisario municipal ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!